Muy bien, ya está Lucas Toledo con nosotros. ¿Cómo te va, Lucas? Excelente, Cintia. Jorge, un saludo muy cordial para los televidentes también. Bueno, vamos a hablar un poco de educación, de cómo estamos actualmente y, por supuesto, un tema más que interesante que es la neurociencia. Vamos a estar tocando este tema más que importante para la educación hoy en día, de qué se trata. Vamos a estar desglosando justamente este tema que se implementa ya en muchos aspectos y así también en la educación. Vamos a compartir una primera parte cuando el Ministro de Educación estuvo por aquí. Habló de lo que después se engancha con el tema neurociencia, que es algo que quieren impulsar desde el propio Ministerio de Educación y Ciencias en la actualidad. Tiró datos muy interesantes. Efecto que tiene la lectura en el cerebro, me pidió hablar un poquito y en este plan que estamos encabezados por el señor presidente y además de motivar la lectura, ¿verdad? Y que lo lleva adelante. Muchísimosamente todos los paraguayos estamos inmersos. Ocho de cada diez de nuestros hijos que terminan el colegio no entienden lo que leen. Y la persona que no entiende lo que lee es una persona condenada a vivir encerrada. A mí, en mi vida, la lectura, poder leer un libro, me conectó en mis años de adolescente muy difícil conmigo mismo. Lo que hoy se llaman los libros de autoayuda. A través de la lectura pude descubrirme. A través de la lectura descubrí las ciencias. Fascinado con lo que hoy el doctor nos va a contar. A través de la lectura descubrí a Dios. Imagínense el poder que tiene que nuestros hijos comprendan lo que leen. Se abren al mundo. Y ese va a ser nuestro esfuerzo. Por eso, este es un trabajo que hoy comenzamos. Feliz de que el departamento esté unido y estemos todos juntos en esta idea educativa para que podamos liderar esos proyectos de desarrollo de nuestros hijos. Ese es nuestro mayor y mejor esfuerzo. Y vengo a esta tarea donde muchos amigos míos me dicen Estás absolutamente loco. ¿Para qué te metes en eso? Y yo dije, porque cuando hablaba con el presidente Santiago Peña me dijo No tenemos margen de error. Si hoy no hacemos bien nuestro trabajo. Si hoy la educación paraguaya no progresa, no mejora, va a ser muy difícil el tiempo que nos va a tocar. Y yo pensé y dije Tengo miedo de aceptar este cargo. Porque estoy cómodo. Que lo que me mueve estar aquí con ustedes es la educación. Es que nuestros hijos comprendan lo que leen. No me trae otro motivo. Por lo tanto, cuando encontramos personas preparadas, personas capacitadas, personas que han hecho el recorrido en toda la vida escolar, nos anima a pensar de que estamos formando un gran equipo. Lo que decía el ministro Luis Ramírez con relación a este dato tan importante, 8 de cada 10 niños o niñas no entienden lo que lee. Una cosa es leer, otra cosa es comprender. Hablamos de neurociencia y entendamos un poco el concepto que en el aprendizaje es la rama que se dedica a mejorar los procesos pedagógicos basándose justamente en la comprensión del funcionamiento neuronal y el manejo de las emociones y sentimientos para lograr mejores resultados en la actividad educativa. Vamos a compartir la nota con el doctor, conocido en este caso como Mime, un capo en lo que es todo el tema de la educación, el tema de la salud también. Él en esta primera parte habla un poco justamente de la importancia de la lectura, de ejercitar el músculo del cerebro con la lectura. Escuchemos lo que decía. El efecto que tiene la lectura en el cerebro, me pidió hablar un poquito y en este plan que estamos encabezados por el señor presidente y además de motivar la lectura, ¿verdad? Y que lo lleva adelante el Ministerio de Educación y detrás todos nosotros, ¿verdad? Que es una hermosa salida, un hermoso ejercicio para el cerebro, así como siempre se dice, hay que ejercitar el músculo, hay que ejercitar el cerebro y qué mejor que lectura. Fíjate que terminó la libro Feria de Encarnación exitosamente este fin de semana pasado y fíjate que la concurrencia que sé que tuvo fue espectacular. Realmente estoy muy contento con este empuje que se le da al cerebro desde las instancias que rigen nuestra educación. Todo el mundo, condenamos las redes sociales, condenamos los dispositivos digitales. Yo siempre digo que hay que amigarse con eso porque no lo vamos a sacar. Yo recuerdo cuando en mi época era la tele, la tele nos iba a volver a todos tontos y realmente estamos ahora saliendo por tele y al contrario, lo que hace la tele es culturizar, entretener, informar. Entonces los materiales de texto hoy en día no hace falta que sean papel, podemos hacerlo en forma electrónica. A veces inclusive los chicos, en vez de aprender con un libro, el mundo de entrada a una lectura son los videojuegos. A partir de ahí empiezan a leer cosas de interés. Entonces tenemos que ayurnarnos, tenemos que amigarnos con los dispositivos digitales y electrónicos para fomentar los entornos de aprendizaje. Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es un aprendizaje efectivo. Estoy como director del Instituto Nacional de Salud y desde el instituto que es la entidad rectora de la educación en ciencias de salud en el país, dependiente del Ministerio de Salud, vamos a trabajar en conjunto con el señor ministro a quien me une a una amistad de la infancia. Vamos a trabajar en conjunto para efectivizar esas políticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que él nos pida dentro del campo de adopción de la neurociencia, en lo que podamos. Hoy nos pidió hablar de lectura, vamos a hablar un poquitito de lectura, para tratar de que los docentes sepamos. O sea, a veces le hacemos leer a los alumnos o enseñamos y no sabemos qué pasa en el cerebro cuando enseñamos. Entonces yo creo que es fundamental que, de entrada, los docentes entiendan que el principal eje del proceso educativo no son los alumnos, los alumnos son el objetivo principal, pero el eje son los docentes. Entonces ellos tienen que saber qué hacen en el cerebro de los alumnos cuando están enseñando. Por ahí pasa eso. Es bastante importante lo que menciona porque vemos en la actualidad uno de los puntos tocaba al tema de las redes sociales, el tema del uso de la tecnología. Si bien en la actualidad hay muchos que lo mal usan, esto se puede mejorar con un poco de control de los padres, un poco de control, porque los teléfonos inteligentes ya traen incluso aplicaciones en donde uno puede limitar a dónde está ingresando su hijo o hija y también decía sobre el uso correcto de las tecnologías. A través de estas tecnologías uno puede seguir construyendo el aprendizaje y no hace falta que agarre un libro y lo lea, sino que puede descargarlo justamente en el celular y de esa manera ir ejercitando el cerebro. Estos son los aspectos que nos han enseñado la neurociencia en el aprendizaje, algunos de ellos, porque son bastantes. El aprender de una mejor forma con la interacción y cooperación social, también tratar de no tener estrés, las emociones y los estados de ánimo influyen de manera directa en la adquisición de los conocimientos y el movimiento y ejercicios se conecta con el aprendizaje. O sea que esto depende mucho también de los docentes, de no llevar su PowerPoint, su proyector y dejar al alumno que lea de una manera aburrida también y que no aprenda nada, sino que mezclar un poquito la parte teórica con la práctica y de esa manera ayudarle a los niños y niñas a que aprendan de una manera muy diferente. Y también mencionaba este tema de los docentes que depende mucho de ellos también de cómo ellos transmiten el conocimiento porque de nada vale que lean toda la clase o les mande tareas, les pida trabajo práctico de aquí para allá y sin embargo el alumno te va a hacer por los puntos pero ¿qué está aprendiendo mientras que hace justamente esa tarea? El ministro justamente y por eso el punto importante de rescatar lo que decía en su discurso también, que hay un desafío. El presidente le dijo tenemos este tiempo, este periodo para poder mejorar. O sea que la crisis en la educación o desde el punto de vista hoy se sabe que desde hace un tiempo hasta esta parte se viene teniendo falencias y que ellos están queriendo incorporar un plan y que él toma ese desafío. Diez de cada ocho de cada diez estudiantes que termina el colegio decía el ministro no entienden lo que lee. Por eso se habla de la de la comprensión lectora que va a ser uno de los principales puntos con el que ellos van a estar tomando ese desafío. El doctor Miguel Ángel está actualmente como director del Instituto Nacional de Salud y decía tenemos un proyecto a largo plazo y que están empezando con esto. Y algo que quiero resaltar de lo que comentó Lucas también resaltando esto que decía el doctor y es que tenemos que ponernos a la altura de la tecnología y hoy en día estamos prácticamente gran parte del día con los celulares y hoy se utiliza ya como un mecanismo de educación también pero hay que saber utilizarlo ¿verdad? Hay maneras también justamente vamos a compartir la parte 2 de la entrevista con el doctor Miguel en este caso habla también de un punto importante que son las estrategias que van a estar utilizando o quieren tratar de utilizar un poco para ver si es que de esa manera no llegan de una manera más correcta o más productiva a los alumnos. Uno de los puntos decía Jorge Cintia el tema de implementar un poco el horario o sea que no a la si la entrada es a las 7 no a las 7 empezamos con materias cargadas como por ejemplo complicadas como la matemática física, química sino ir buscando un poco también esa manera de que se despierte el cerebro y demás y después a la media mañana y demás encajarle como se dice coloquialmente esas materias compartimos la segunda parte de la entrevista con el doctor Miguel había habido alguna vez una idea de empezar más tarde el trabajo de fijar como nos agolpamos todos en las calles a las 7 de la mañana para llegar se abrió un horario escalonado yo realmente lo que propongo es empezar a abrir la discusión sobre materias que a primera hora serían un poquito menos aprovechables por ejemplo las matemáticas a primera hora tendría que ser una materia un poquito más lúdica más de juego más de parte física entonces tratar de hacer en un programa ideal que se cumpla eso y al final media mañana a final de la mañana hacer la parte más cognitiva racional donde el cerebro está más despierto más predispuesto donde los neurotransmisores están más dispuestos también por nuestro ritmo hormonal porque se trabaja todo en conjunto donde favorece más al entorno del alumno o sea eso está hay estudios demostrados hay estudios hay publicaciones entonces yo creo que con la apertura que ahora tiene el ministerio de educación a lo que es la neuroeducación vamos a lograr algunos cambios muy interesantes que vamos a ir enfrentando a poco seguramente trabajar mucho con el viceministro Federico Mora que es de educación superior ayer mismo ayer mismo estuvimos reunidos en el CONE por la gente del Instituto Nacional de Salud para exigir un poquito también que se nos dé otra vez nuestro lugar para las habilidades de las carreras para la elección de los programas porque realmente si no saben ellos si no sabemos nosotros entonces nosotros somos los que transmitimos lo que el gobierno quiere en cuanto a plan de enseñanza y de aprendizaje a 5, a 10, a 15, a 20 años entonces la tenemos clara a nosotros nos pasó el presidente nos pasó la ministra lo que se quiere como país el ministro Ramírez también tiene bien claro también consensuado con el presidente entonces nosotros lo que tenemos que hacer es bajar esa línea a los estamentos que correspondan y en eso estamos el docente pues ya no es más solamente el que enseña yo siempre digo que el docente ya es gestor de conocimiento ¿qué significa? decide el docente lo que es pertinente a enseñar y cómo va a enseñarlo la información la tienen los alumnos en los celulares entonces nosotros no podemos competir con ese volumen de información con chat GPT y todas esas cosas YouTube inclusive que a veces informa mal o bien pero informa entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser gestores decir bueno esto sí esto no esto conviene esto no conviene esto es lo que yo quiero que aprenda esto como quiero que aprenda esa es la misión del docente ahora hay que rever toda la misión del docente eso es un trabajo que no se logra en un año se logra en forma progresiva ¿el protagonismo de la neurociencia también se aplica desde el primero hasta lo que sería la última parte de la formación? se aplica desde que nace desde la educación preescolar inicial que se le llama ahora desde la educación en la casa desde los primeros estímulos hasta nosotros seguimos aprendiendo hasta el día antes que nos morimos el día ese que nos morimos estamos ocupados a morir no probablemente pero seguimos aprendiendo siempre entonces se tiene que implementar un programa de neuroenseñanza a todos los niveles no solamente ya no con los chiquitos chicos no solamente ya no con los adultos que van a hacer la facultad con todos y a todos los niveles hay que enfocar de manera distinta y también hay que enfocar de manera distinta con las realidades yo no puedo enfocar la enseñanza en una ciudad como encarnación o enfocar por ejemplo en una ciudad más pequeña como podría ser no sé decirte qué sé yo naranjito o mario auxiliadora que es una ciudad grande pero tiene sus requerimientos sus necesidades y también su estilo de formación entonces tenemos que hacer ese tipo de adecuación yo no le puedo pedir ni a los alumnos de los docentes una medida igual tengo que tratar de que aprendan las cosas básicas nosotros tenemos que enseñar habilidades y en eso se concentra lo que es la gestión yo no puedo enseñarle a una persona para lo cual no va a servir yo siempre pongo el ejemplo claro que yo siempre digo cuando me dice vamos a formar médicos aeroespaciales para qué si Paraguay no tiene astronauta vamos a formar médicos es lo que necesitamos vamos a formar docentes del tipo que necesitamos alumnos del tipo que necesitamos entonces hacia ese lugar vamos quienes te marcan esos son los rectores el ministro de educación el ministro de salud en nuestro caso de educación en salud y así ahí tenemos que ir pero somos gestores de conocimiento bastante interesante esta segunda parte de esta entrevista que realizaba nuestro compañero Jorge justamente con relación a la neurociencia de las estrategias que se quieren utilizar en la educación de los niños y niñas y también hay muchos puntos pendientes justamente para mejorar de cómo enseñar utilizando la neurociencia y de cómo aprovechar tanto para los niños y niñas para que aprendan un poco más no solamente lean y cumplan con lo que respecta a trabajo práctico y demás sino también el aprendizaje se quede para ellos que interpreten por sobre todas las cosas razonen y puedan digamos defenderse decía programa de neuroenseñanza o sea que hablamos de un proyecto muy auspicioso él hablaba de su cercanía con el ministro de lo que él va a plantear incluso que también tengan intervención en las diferentes instancias como para incluso habilitación de carreras y todo si esto se llega a concretar porque decía ser gestores de la educación hoy en día es interesante esto porque el ministerio te da un plan que tenés que seguir no podés salir de ese plan porque el ministerio te obliga a que cumplas con ese plan pero no podemos enseñar lo mismo en encarnación que lo mismo en una escuela rural porque nos condice la igualdad de condiciones muy interesante Lucas Toleda al bloque de educación y cultura un gusto bueno vamos a seguir compartiendo más información en el siguiente bloque nos estamos yendo gracias por acompañarnos hasta mañana hasta mañana